Desde el pasado 11 de marzo, fecha en la que el presidente Nayib Bukele decretó la cuarentena nacional hasta la fecha, se han realizado un total de 240 intervenciones de personas nacionales y extranjeras que han intentado evitar los controles sanitarios y migratorios de acceso a nuestro país, o por incumplimiento a la cuarentena domiciliar que les fue ordenada a su ingreso a El Salvador, provenientes de países de riesgo. En estas intervenciones, 211 personas han sido sorprendidas ingresando por puntos ciegos, ubicados por los constantes patrullajes que se realizan en las zonas. Además, una treintena de personas han sido localizadas en el interior del país por la Unidad de Investigaciones y remitidas a centros de contención gracias a las denuncias ciudadanas. Los cerca de 3.000 elementos que custodian estos pasos ciegos, entre oficiales de las patrullas fronterizas, tropas de las fuerzas armadas y agentes de la División de Seguridad Fronteriza han reforzado la capacidad de vigilancia de cada uno de los 142 puntos no habilitados en nuestro país.